Hola, bienvenidos a mi canal Hablando con Liliana. Así que bueno, hoy tenemos un tema. ¿De qué vas a hablar? Sobre los quistes. Bien, a petición de Ana, no voy a decir su apellido, y otras personas que me escribieron, me pidieron que hablara un poquito sobre los quistes en los ovarios. También hay pedidos sobre artritis, sobre osteoporosis, pero eso lo vamos a ir tratando en otras oportunidades. Hoy vamos a hablar sobre los quistes en los ovarios. De todas maneras, para que ustedes, cualquiera inquietud que tengan, mi teléfono es 0424 574 9727. Me pueden enviar un WhatsApp, y entonces ahí yo veo mejor su caso. Bien, vamos a ver aquí en la pizarra para explicarles un poquito acerca de cómo es el problema de los quistes. Si los puedes enfocar por aquí. Y el primer dibujo lo tenemos aquí. Ok. Indudablemente, a nivel de los ovarios van a influir las hormonas. Y las hormonas que afectan más a los indios son la pituitaria, la tiroides y paratiroides, las suprarrenales y los ovarios. En un sentido, los ovarios son los que producen indudablemente tres tipos de hormonas, que son estrógenos, andrógenos y progesterona. Cuando hay un desnivel en las hormonas, normalmente se producen problemas menstruales, que son una de las causas fundamentales en la aparición de quistes. Aquí tenemos un grabado donde se ve el útero. Se ve más o menos las trompas, los ovarios. En la menstruación, el endometrio queda libre. O sea, recordemos que el endometrio aquí lo tenemos un poquito más grande. Ya la primera semana se va revistiendo de sangre alrededor del útero. En la segunda semana la sangre va aumentando. Y en la cuarta semana, o sea, donde viene el periodo, viene el sangrado. O sea, donde esto se disuelve y se bota. Cuando hay un quiste que se forma un coágulo dentro del útero o cuando no bajó de los ovarios y se quedó en las trompas o se quedó en los oriustos que bajan hacia el útero. Bien, ¿cuáles son las causas normales que producen los quistes? A nivel médico, o sea, hablan de muchas causas y a veces no tienen un consenso general sobre cuáles son. Normalmente se manda, o sea, vitamina E y se manda estrógenos para regular la función. A nivel de nosotros, o sea, nosotros sabemos que los desórdenes hormonales vienen primero por irregularidades menstruales que pueden ocurrir por una falta de desarrollo a nivel de la mujer por disfunción por la edad, o sea, obesidad problemas circulatorios o sanguíneos inflamaciones pérdicas factores ambientales y factores nutricionales todos estos son los que desencadenan el problema de los quistes Ahora, ¿qué es un quiste? Un quiste es un crecimiento anormal que en su interior se llena de un líquido o sustancia semisólida o de retención de un coágulo sanguíneo La tactación manual que ustedes pueden hacerse a nivel pélvico permite detectar quistes o una masa poliquística Una complicación puede provocar la ruptura de un quiste consangrado irregular y degenerar en una infección y carcinomas también disipidemia que es una inflamación interna El tacto ya vaginal permite detectar el volumen de este quiste dado que el ovario el útero pueden moverse de su posición produciendo hasta una torsión en las trompas o provocando la muerte del tejido siendo ya casos de mayor riesgo de ahí que es más conveniente tratarlos apenas se sospeche de su aparición Bien Pasamos al segundo dibujo les voy a dar unos consejos que son fundamentales para poder tratar los quistes y por ejemplo aquí tenemos un baño de asiento el baño de asiento térmico se llama esto va a incluir que la persona se va a sentar primero en agua normal pero va a tener dos recipientes uno con agua caliente que puede contener o sea ciertas hierbas como el col de caballo va a contener un poquito de vinagre un vaso de vinagre va a contener soda va a agregarse ahí zarza parrilla y otras hierbas por ejemplo como manzanilla y esto que son desinflamantes que va a hacer la persona con una taza va a tener otro recipiente perdón con agua con hielo con una taza va a ir sacando el agua fría normal y la va a echar y va a ir echando agua caliente cada vez que se produzca un cambio en su temperatura que ya vaya sintiendo va a ir masajeando la zona pélvica y pasando una esponja por todo el cuerpo para tener la misma temperatura así va a ir aumentando la temperatura hasta que momento va a llegar eso hasta cuando la piel se le ponga como de gallina o sea en ese momento y comience a sudar es que la persona o sea la piel perdón se pone rosita rosa así rosada y empieza a sudar en ese momento se suspende ya el agregar agua y va a esperar 15 minutos masajeando suavemente que ocurre con el calor el calor el calor va a traer sangre mayor concentración de sangre a esas zonas y permite expulsar o sea los quistes que se hayan formado después de los 15 minutos entonces va a pasar a sacar agua caliente y va a empezar a echar agua fría el agua fría va a irlo agregando en este caso igualito va a ir masajeando y dando la temperatura a su cuerpo hasta que momento hasta el momento en que ya la persona empieza a tiritar un poquito de frío en ese momento se suspende si quiere se suspende el tratamiento y se va a esperar 15 minutos como ustedes saben el agua fría lo que hace es expulsar toda la sangre si ustedes meten en agua fría la mano se van a dar cuenta que las venas desaparecen lo mismo ocurre en esa zona pélvica y entonces la persona va a ayudar a que la sangre haya mejor circulación bien vamos a pasar ahora a otros aspectos que ya aquí mismo que les voy a leer el tratamiento natural en verdad no es muy difícil de hecho son insumos sencillos y una dieta que es imprescindible abundar en frutos y verduras se debe evitar el alcohol el tabaco el café exceso de frituras colorantes saborizantes preservantes y gaseosas los ejercicios moderados los baños de sol y hábitos regulares para dormir comer y trabajar son necesarios cuando se bañen cepillen su cuerpo esto ayuda a que la circulación de la sangre se active y mejora el metabolismo evite ropas ajustadas ceñidas correas porque esto hace que la circulación de la sangre no actúe sobre esa parte bien vamos a pasar el ajo con la miel es increíble como es un pederoso efecto antioxidante ustedes pueden comer dos o tres dientes de ajo diariamente y al comerlos con miel ustedes van a ver que ni hay mal olor en la boca ni nada desaparece completamente y esto es la curación muy eficaz la infusión de manzanilla con linaza ustedes saben que la linaza contiene gran cantidad de estrógenos o fitoestrógenos que se llaman igual que la soya si ustedes hierven manzanilla y la licúan con linaza estén seguros que sus niveles de hormonas van a estar mejor la remolacha o betarraga con miel y sábila potencia el hígado eliminando toxinas que son las causas de que la sangre esté sobrecargada y las toxinas como ustedes saben inflaman el jengibre o quioma actúa sobre las reglas haciendo que sean expulsados los quistes esto se toma dos o tres veces al día el zumo de piña la manzana con linaza las uvas negras el ginseng el consumo de pescado los masajes pélvicos ayudan a mejorarla ok vamos a pasar aquí al último tercer dibujo ya con esto termino si ustedes no tienen tiempo de hacer ejercicios en la calle caminar correr trote pueden hacer en su casa estos simples ejercicios acostada se levanta la pierna todo lo que dé y lo hacen diez veces luego lo hacen con la otra pierna acostadas en esta manera hacen la especie de bicicleta con las dos piernas como si manejaran una bicicleta y se ponen de rodillas y van alternando en esta posición igualito todos los ejercicios son diez veces levantan la pierna la ponen así vuelven con la otra y así repiten también hay unos masajes que se llaman digitopresura que se los recomiendo en la columna vertebral la parte que se llama el sacro tiene cuatro vértebras unidas donde salen nervios que van a todos los órganos pélvicos hay cuatro a un lado y cuatro a otro lado cuando se masajean y se echa mentol en esta zona ellos van a ayudar a que los órganos pélvicos o sea estén funcionando eficientemente y por el frente tenemos o sea en el en el vértice del del pubis hay dos puntos están a un centímetro se masajean y tenemos también a cuatro dedos justamente en el pliegue en este pliegue entre la pierna tenemos dos puntos que se masajean bueno estas son las recomendaciones que les doy y les aseguro que van a desaparecer los problemas de los quistes bien espero no haberlos abrumado mucho cualquier pregunta me la pueden hacer al teléfono que les di o simplemente en la página de mi esposa ahí me hacen cualquier pregunta y cualquier inquietud que tenga bueno hasta la próxima